Se tuvo la reunión con 50 de 53 municipios de todo el estado que celebran fiestas de carnaval. La gran mayoría de ellos la celebran en el mes de febrero, antes del inicio de la cuaresma, antes del miércoles de ceniza, y algunos de ellos en el mes de mayo. Y comentarte, gobernador, que la respuesta fue muy favorable de los alcaldes y alcaldesas. Estuvo presente en esa reunión la Secretaría de Seguridad Pública y se tomaron medidas fundamentales como es el hecho de restringir a través de sus actas, de sus acuerdos de cabildo, restringir el consumo de bebidas alcohólicas y los horarios para tener un mayor control de las personas que asisten a los carnavales. Y en el caso específico de Huejotzingo, que es en donde se han presentado algunos hechos lamentables, el día de ayer a las 6 de la tarde se llevó a cabo una reunión específicamente para tratar el asunto del carnaval de Huejotzingo, donde estuvo presente también Sedena, y ya hay la coordinación necesaria para que evitemos cualquier situación que lamentar. La Sedena está participando activamente en los asuntos que tienen que ver con la quema y venta de artículos de pólvora, porque es un alto consumo el que hay en el carnaval de Huejotzingo. La Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación de Protección Civil, también participa de manera muy activa, y todos coordinándonos para que se preserve la seguridad y la paz social en estos eventos. Y por supuesto, pues también se cuide lo bueno y lo sano que tienen nuestras tradiciones. Gracias. 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 Gracias.